Ok, este es el video número 142 del curso de FastAPI. En el video anterior llegamos hasta este punto en donde instalamos las librerías, especialmente Bcrypt y Batslib con el comando pip install. Esas operaciones ya están logradas. Inclusive en el archivo requirements.txt, aquí encontramos Bcrypt y por otro lado Patslib. Para Bcrypt la versión 4.0.1. Hoy es 19 de febrero de 2023. Es posible que en el momento en que ustedes realicen esto, los números de versiones cambien. Vayamos un momento a Bcrypt, Python, pip, 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 que es la página en donde están las librerías. Hay una breve descripción aquí. Dice hashing para password para las aplicaciones que desarrollemos. Inclusive para los servidores. La instalación ya la hemos logrado. Por aquí deben haber ejemplos de uso. Quizás ahí está la historia. Le importamos Bcrypt. Tenemos una contraseña. Vamos a simular ese proceso aquí en la terminal. Voy a limpiar pantalla. Escribimos Python. Ya estamos en el intérprete. Import Bcrypt. Ok. Digamos que nosotros tenemos una clave, un password, una contraseña que sea digamos... A ver... Arroba, más, guión, cero, h minúscula, n minúscula, dos, guión, veintitrés, más, arroba. En apariencia esa contraseña es segura. Inclusive la voy a copiar al portapapeles. Hay una página que se llama HowSecureIsMyPathword. Es esta. Creo que se mudó a otro sitio. Security.org. Aquí pegamos la contraseña y dice que tomaría 34.000 años descifrarla. ¿Qué pasa si le aumentamos aquí un símbolo? Digamos el asterisco, la barra creciente se vuelve cada vez más segura. Yo creo que con esta está bien. ¿Vale? Es relativamente segura esa contraseña. Entonces... ¿Cómo generamos el Hatch? Digamos la versión hasheada. Si cabe ese verbo. Decimos bcrypt.hatch.pw. La contraseña. Aquí sería password, el primer argumento, password. Luego le agregamos sal. Agregar sal significa condimentar el Hatch. Agregarle otros caracteres que dificulten aún más la desencriptación. Para ello llamamos la función gensalt. ¿Vale? Aquí tenemos un problema screen must be encoded before hashing. Listo. ¿Qué pasa? Que a la hora de definir esta cadena debemos decir que es una cadena de bytes. Para eso anteponemos la b. Ahora sí podemos ejecutar Hatch pw. Y veamos el contenido de hashe. Ok. Tenemos esta representación. ¿Quién puede saber en el mundo cuál es la contraseña que hay detrás de esta serie? De esta cadena de caracteres que no tiene un sentido. Parecen caracteres escritas al azar. Ok. Ahora supongamos que estamos en un formulario. Y en un formulario queremos iniciar sesión. Con el correo y la contraseña. Tenemos que comprobar que la contraseña que se escribe en el formulario es equivalente a la que se almacenó. No, pero lo que tenemos es esta cadena. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Imprimamos en pantalla el resultado de invocar check pw. Comprobar password. Entonces, ya tenemos un password que el usuario digitó en el formulario. Y el hash que está en la base de datos. Hatch. Listo. Cerramos paréntesis, paréntesis. Y nos dice true. Si el usuario, digamos, en el hash, digamos que al password, el usuario digitó un password, voy a llamar a la variable clave. A ver, indicamos aquí, abc, x, y, z, 2, k, 23, asterisco, barra creciente. Y hacemos la comprobación. Aquí en lugar de password, escribimos, oh vaya, me equivoqué, clave. Ahí nos va a dar false. ¿Por qué? Porque ese hash que está almacenado puede ser en un archivo, en una base de datos, relacional o no relacional. No coincide con el hash del password que estamos pasando aquí. O mejor dicho, de forma indirecta, esa clave va a generar un hash. Y se compara respecto al original. Ok. Es básicamente el uso de BigQuery. Podríamos decirlo de esa manera. Evidentemente hay configuración adicional que podemos incluir a la hora de utilizar esa librería. Por ejemplo, echemosle un vistazo a este fragmento de código. Tenemos el password, el salt, que es una cadena también específica. Ahí la llaman salt. No necesariamente tiene que ser ese el contenido. Y aquí dice DesireKeyByte. Esto tendría que ver con la longitud y cuántas rondas se deberían aplicar para generar esa llave. Aquí se guarda el valor en la variable key. Por supuesto, hay otros ejemplos de uso y demás. Por ejemplo, en el caso concreto, aquí dice BigQuery.gentsalt. Seguramente, esta sería la longitud de la cadena salt. Y esos salt podrían almacenarse en una base de datos distinta con referencia a ese usuario. Ok. Yo creo que podemos dejar hasta aquí esta, digamos, introducción y ya continuar en el siguiente video. Miraremos el uso de Pathslip. ¿Para qué sirve? Ya sabemos la utilidad de Bcrypt. Hasta la próxima.